Hey que tal amigos de Unboxing Man, bienvenidos a otro video, vamos a estar abriendo este Spider-Man Retro de Marvel Legends Así que danos un gran me gusta y suscríbete a nuestro canal Y empecemos Bueno amigos, entonces aquí tenemos un vistazo a la caja de Spider-Man Que como se pueden dar cuenta es un gran guiño a los muñecos anteriores de esta figura Y en la parte de atrás entonces tenemos este cool arte de Spider-Man De igual manera que esto significa que se pueden cambiar las caras, lo cual obvio Y aquí está también toda la oleada Acá en el canal tenemos el video de Peter Parker, Green Goblin y Gwen Stacy Los enlaces los encontrarán en la descripción del video Marvel Electro y Daredevil voy a esperar a ver si bajan de precio Sobre todo para Electro, es que este de Daredevil honestamente a mi no me gusta mucho No me llama muchísimo la atención Y aquí entonces tenemos también a Spider-Man Bueno amigos, entonces aquí tenemos a este Spider-Man Que gracias a esta versión de Spider-Man es como yo Empecé a conocer a profundidad el mundo de Marvel Porque pues antes conocía a los personajes gracias a los disfraces, a los postres, a los cuadernos Pero gracias a la serie de los 90 de este Spider-Man Fue como empecé a ver la mitología de este personaje Así que pues por eso es algo muy especial para mi Desde luego me gustaba la serie de Spider-Man con Firestar y con Iceman Pero pues esa no era tan seria como es esta versión de los 90 Así que para mi la presentación hacia el mundo de Marvel es gracias a este Spider-Man Y como se dan cuenta entonces trae una máscara con los ojos abiertos Y trae la otra máscara con los ojos así en posición de ¡Uh! ¡Peligro! ¿Qué es lo que está pasando aquí? Como se dan cuenta las líneas negras están muy bien hechas Me encanta cuando se notan así Yo hice un custom de la versión de Spider-Man de Lejos de Casa Y le hice las líneas gruesas con esa intención Mucha gente no le gusta porque han estado acostumbrados a ver la versión de Spider-Man con líneas delgaditas Tal como el de la versión de Spider-Man Homecoming Pero a mi me gustan las líneas negras que se vean, que resalten Eso es algo que siempre me ha gustado del traje de Spider-Man El único problema que he encontrado con esta figura hasta el momento Es que el cuello de cierto modo pues le queda como este hueco aquí muy grande Pero pues yo entiendo que eso es con el objetivo de que pues le pueda uno poner la cara un poco más de frente a Spider-Man Que eso termina entonces causando también este gran hueco aquí en la parte de abajo Pero una vez más eso es dependiendo ya el ángulo que uno lo quiera ver Pero en vez de siempre tener la figura así Mira ahora ya podemos colocarla de esta manera Lo cual se ve genial Sobre todo si uno quiere tomar fotos como si Spider-Man estuviera Así bajándose de un edificio o botándose de un edificio Pero al mismo tiempo cuando estaba ya revisando un poco más la figura Pues esta figura de Spider-Man Homecoming También hace el mismo efecto pero no tiene ese hueco tan raro en la parte de atrás Es que nomás le pusieron el pec un poco más salido Y ahí está y hace literalmente el mismo efecto Pero la gran diferencia ahora es de que si se dan cuenta aquí al frente Este Spider-Man pues se le ve acá el pexito En cambio este se le sigue viendo el cuello completo con el traje Entonces técnicamente se ve un poco más real Y no se ve tan muñeco o tan figura de acción En algunos ángulos se ve aquí abierto así Pero ya eso es decisión de cada uno como lo quiera posar Con cuestión de la decoración y articulaciones del cuerpo Entonces está genial una vez más las líneas Aquí vemos la araña En la parte de atrás también tenemos esta araña Como la de Homecoming Si ven ahí gran guiño de Homecoming Hacia estos trajes de Spider-Man Tenemos ahí también la articulación mariposa Y si se dan cuenta las líneas siguen ahí encajando un poquito con el traje Dependiendo de donde ustedes lo coloquen Miren si ustedes ahí se toman su trabajo de acomodarlo Las líneas siguen ahí con el diseño Y no le afecta para nada Y esto es lo máximo entonces que puedes doblar los brazos ahí Mira queda así Casi como si no tuviera brazos Pero de igual manera es algo que pues se puede hacer con las otras figuras Y desde luego con los brazos pues esto es lo máximo que puede hacia arriba Aquí hacia los lados 360 Se le gira esta parte Tiene la doble conexión en el codo Ahí está Aunque no la puede doblar toda hacia arriba Hasta ahí le llega por el músculo que tiene Lo que hace esta figura diferente de todas las demás Es que el torso está dividido en tres partes Miren entonces normalmente pues tiene esta parte de aquí que gira 360 Para un lado para el otro Después viene esta parte de abajo Que está dividida en dos Normalmente es solo una pieza Pero acá está dividido en dos Entonces eso es lo que ayuda a que uno lo pueda poner como así Que se vea un poco más doblado Que se vea un poco más flexible la figura Es gracias a esta pequeña división que tiene acá Y si se dan cuenta está muy bien hecha De una manera de que no se note a menos de que uno realmente la esté buscando Miren ahí no se nota para nada Si se dan cuenta entonces la parte del frente está conectada Pero esta parte de aquí es lo que hace el efecto Y hacia el frente ahí está También lo que hace esta figura que sea entre comillas más flexible Es que si ven puede uno moverle el músculo Aquí y entonces eso ayuda a que como que se vea como si se hubiera desgarrado la pierna Pero eso ayuda entonces a que tenga un poco más de flexibilidad Y también libertad de movimiento Ahí puede entonces hacer así sin ningún problema Esto llega a medir alrededor de 20 centímetros 20 centímetros exacto Y una vez más aquí un vistazo a la conexión en la parte de abajo Uh perdón Acá Entonces miren Si ven Como que si hubiera una desgarrada Miren Que eso es algo que uno no puede hacer con las otras figuras Es más tieso Si ven Es más miren Miren Si ven Pero ya en lo que es cuestión del resto de la pierna Pues es igual que todas las demás Ahí doblado Aquí así El del tobillo El trabajo con las manos Como se dan cuenta Pues está muy bien hecho una vez más En cuestión de flexibilidad de las manos Aquí va Gira 360 grados Para arriba Para abajo Pero no mucho para los lados Y desde luego Se le saca aquí Y se le pone el puño cerrado Ahí está con la otra cara Y al igual que la otra Entonces le quedan estos huecos aquí Súper raros Si ven Y esto es lo máximo que mira para abajo Para arriba Para los lados Ahí Y así es como se ve papá Stan Lee Con su cabeza En esta figura Le queda muy bien No le queda nada mal Pero de igual manera No es que le entre muy bien Y ahí Y así es como se vería Con la cabeza De Tom Holland Tun 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 La cabeza está muy pequeña Para este cuerpo Pienso yo Bueno amigos Entonces ahí lo tienen Pues sí Esta figura está genial Súper recomendada Sobre todo Si eres amante De la serie De los 90 Como lo fui yo No se te olvide Darnos un gran me gusta Suscribirte a nuestro canal Y de igual manera Si quieres ver Cómo se ve Este traje Con la cara Del Peter Parker Versión reportero Tendrás que ver El video De esa figura Gracias Hasta la próxima Amigos